Nosotros las llamamos luchadoras silenciosas en los barrios. Hoy hacemos homenaje a esas mujeres que son de ONGs, de Sociedad de Fomento y de Sindicato. La idea es desde el municipio poder reconocer ese trabajo, poder compartir ese esfuerzo, que el resto de las mujeres que hacen la misma actividad también se conozcan y puedan generarse un intercambio. La verdad que para nosotros es muy importante el día de hoy, porque elegimos el Día de la Mujer para valorar desde el municipio, sí, esto también tiene que ver con el trabajo que viene desarrollando nuestro intendente, que es más allá de trabajar codo a codo con las organizaciones, también valorarlas, ¿no? Porque yo hoy comentaba, nosotros con las organizaciones, o sea, hoy es el Día de Encuentro y donde rendimos homenaje, pero durante todo el año trabajamos con ellas y la verdad tenemos la posibilidad en el barrio compartir las alegrías, pero también compartir las tristezas y lo importante es que a todas las organizaciones y los que estamos en el municipio nos une el mismo sueño, ¿no? Que es poder transformar la realidad social, que es poder generar una Bahía Blanca con mayor igualdad. Y en ese desafío lo importante es que las ONG son para nosotros un actor clave, son protagonistas de los procesos de transformación social. De hecho, nosotros hemos abierto mucho las puertas desde el área de Niñez y se han abierto desde otras áreas de la comuna la participación social, ¿sí? Porque entendemos que en realidad el verdadero cambio, cambio, perdón, se hace de manera colectiva. También vamos a estar entregando lo que llamamos espacios de igualdad, que son ramos muy grandes de flores violetas como la que yo tengo acá. El color violeta justamente simboliza la lucha contra la violencia de género. Y esos espacios de igualdad que van a tener las distintas instituciones tiene que ver justamente con poder cada uno desde su lugar, desde sus rinconcitos, desde su barrio, contribuir a promover la igualdad de género. Y la igualdad de género se construye de distintos ámbitos, de distintos lugares, o sea, no solamente desde la familia. Las instituciones también tienen que encargarse de reproducir igualdad, porque históricamente lo que se ha reproducido es desigualdad. Entonces nosotros estamos para construir, pero construir con el otro. Y en este caso con las organizaciones y estas mujeres que yo tengo la posibilidad de conocerlas del trabajo diario, pero muchos no, y está bueno que puedan ser conocidas por el resto de la sociedad bahiense, porque hacen una labor social increíble a diario en la ciudad. Está bueno este homenaje y bueno, compartirlos con ustedes también.